Miren Se ha hecho bro Se han caído en la foto de un tío ¿Ah? ¿Por qué me estoy grabando güey? Puta güey ¿Ves por qué hijo duelo? ¿Qué? Páñale Uy Jajajajajaja Ya la amarrillina, güey Ya la amarrillina, güey ¿Este es la botella que es loca? ¿Dije que tenía memoria? ¡Este es la mía! Si pues yo estaba agarrando a los mapugullos y no me dañan ¿Está agarrando esto güey? ¡Oh!